hola qué tal amigos un saludo muy especial para ustedes amigos aquí me encuentro cerca de un lugar que se llama all station aquí en california estamos este aquí en el estacionamiento de unas cuevas que se llaman subway capes a ver si las encontramos amigos ahorita vamos para allá acá andamos dando la vuelta por california vamos a ver si encontramos esas cuevas para mostrárselas ustedes amigos y acompáñenme vamos para allá pues aquí vamos a empezar a subir unas escalerías para arriba a ver este cómo está como les comento primera vez que venimos no sé cómo estará andamos por acá investigando en california y aquí vamos amigos pues acá yo ya continúo bajando para abajo miren se siente luego luego el frío aquí vienen unos visitantes también vamos entrando a la cueva amigos pues amigos ya estoy acá dentro de la cueva de la este subway que hay en verdad es impresionante amigos miren nada más nunca había venido para acá como les comento es primera vez se siente acá el frío este se siente bien fresco acá no traje ninguna chamarra pero y pues acá voy amigos compartiéndoles esta cueva miren cómo está de verdaderamente impresionante miren nada más está bien alta y bien grande parece un pues como túnel vamos para el lado derecho miren allá se se termina pero para acá pues sigue acá ando miren acá ando con el con el abuelo bob acá andamos los dos en esta impresionante cueva amigos acá vamos a continuar ahorita a ver qué tan lejos llega bueno pues por aquí continuamos amigos este introduciéndonos más en esta cueva miren nada más que impresionante lo bueno que traje mi lámpara porque este pues no se ve nada y nada más amigos aquí seguimos está impresionante este túnel entre más te vas metiendo más frío se va poniendo allá adelante se oye que anda gente andan pues turistas que vienen este a visitar esta cueva muy famosa aquí en california pues al parecer aquí se se amplía más la cueva amigos miren este se hacen dos partes una a la derecha y una a la izquierda vamos a tomar la de la derecha a ver a ver qué encontramos para acá está bien oscuro está bien oscuro no se ve básicamente nada no se ve nada pura oscuridad está gigante la cueva amigos nunca me imaginé que estuviera así este se oye que está cayendo agua se oye que está goteando agua y pues por acá andamos amigos en esta cueva pues amigos acá continuamos miren acá la cueva se se hace un poco más angosta y pues casi topa con con nuestra cabeza miren acá arriba el techo ya se está reduciendo más miren acá casi lo toco con la mano está bien bajito ya y acá como pueden ver esta parte de la cueva porque la otra pues ya se ya se fue para la izquierda no sé a dónde llegará y como les comento si hace frío acá luego luego se siente el cambio de clima el cambio de temperatura este porque allá afuera pues está bien caliente y acá ya está bien bien frío bien fresco y acá seguimos amigos más para adelante a ver porque si está bien enorme la cueva a ver hasta dónde llega a ver hasta dónde podemos avanzar pues de verdad impresionante amigos acá andamos recorriendo esta cueva de Subway Cape que nunca habíamos venido pero miren está muy impresionante para mí espero que a ustedes también les parezca impresionante porque en realidad si está entonces acá andamos amigos vamos a dar la vuelta estoy esperando al abuelo que venga se quedó allá atrás miren así es como se ve el piso pura lava cuando pues se formó la cueva miren pura lava volcánica y es que aquí estamos en una zona volcánica acá ya me alcanzó el abuelo aquí vamos con él nomás que vamos despacio porque está medio pero para caminar allá ya se ve como un poco de luz oh esta tiene salida este pedazo de cueva tiene salida allá está allá ya se ve la luz del día oh ok allá ya se ve la luz del día ahorita vamos a ver acercarnos más para allá bueno acá ya llegamos a a la puerta pero es otra puerta no es la misma donde entramos es otra miren amigos qué hermosa está esta cueva la verdad me encantó me gustó mucho acá andamos amigos miren acá andamos con el señor Smith que anda conmigo aquí miren aquí me encontré algo bien interesante en el suelo miren es como una pequeña burbuja que pues estaba hirviendo la lava y miren cómo quedó ahí se ve el agujero y luego se ve pues cómo estaba cómo se formó y pues aquí andamos amigos acá andamos bueno pues acá ya me encuentro en la otra parte de la cueva la que agarra mano izquierda este miren el techo si está muy muy bajo ya aquí al parecer acá nada más termina este brazo sí acá termina miren amigos acá termina pero en verdad está bien impresionante está muy bonita esta cueva miren acá es donde da la vuelta y pues se termina este brazo está bien mojado y está bien frío miren abajo en el suelo cómo se hicieron estas formaciones cómo corrió la lava ahí se pueden apreciar la lava hirviendo entonces pues así amigos así así es como les andamos llevando a ustedes estas imágenes para que puedan ver para que puedan disfrutar y pues los que estén cerca o los que estén aquí en California vengan a visitarla o en Washington o Oregon vengan para acá está muy bonito es una experiencia de veras agradable para que vengan a ver esta cueva amigos y aquí andamos voy para la salida ya porque ya nos está dando mucho frío pues bien amigos esta ya es la salida acá están ya otra vez las escaleras miren terminamos de recorrer la cueva y acá pues amigos enseñándoles espero que les haya gustado este videito y pues muchas gracias amigos por ver nuestros videos muy agradecidos con ustedes de veras de verdad por su apoyo y pues acá amigos acá seguimos nosotros vamos a seguir filmando videos y subiéndolos para que ustedes los puedan ver y nuevamente muchas gracias amigos recuerden nosotros somos Cariño Videos y los esperamos en el próximo video hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias!